¿Qué es Julio Martínez Pozo? Si hay algo que le podemos admirar a Julio Martínez Pozo es que a pesar de su compromiso político con Danilo Medina, en este caso, a la hora de dar una primicia, él no tiene que ver. Y eso está muy bien. Sus intereses como comunicador primero. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque esa primicia que él dio de que al general, al mayor general, Félix Albuy, que es el que compres, se le estaría solicitando una extradición por parte del gobierno de Estados Unidos. Julio Martínez Pozo es lo suficientemente inteligente y perspicaz para saber por dónde van los tiros con esa petición de extradición. Señores, Alburquerque Comprez fue director de la DNCD en un gobierno de Danilo Medina. Y en esa posición, un presidente coloca a gente de importancia. Hay un elemento que está afuera, que es César, el que solía abusar. Se dice que en esta vuelta él involucró a Félix Comprez. Yo lo pudiera creer, lo pudiera creer, eso en particular, porque ya tenía la información de mucho tiempo atrás, de ciertos vínculos por ahí que había, entonces, me haría sentido. No tengo por qué decir que es cierto, pero si digo, me hace sentido la conexión de Lugán. Pero, y esto es lo importante, Félix Alburquerque Comprez en extradición le trae intranquilidad a Danilo Medina. Fue Danilo quien nombró a ese señor ahí, le trae intranquilidad. Él se puede salvar y con esto Danilo Medina puede dormir tranquilo porque él está cumpliendo una condena en República Dominicana actualmente. Ignoro, ignoro cuál sería el procedimiento jurídico burocrático para enviar ese hombre a Estados Unidos, si es que eso procede. O yo no sé si hay que esperar a que él cumpla condena en República Dominicana. O yo no sé si el gobierno dominicano, o más bien la justicia dominicana, estaría en disposición de entregarse a los Estados Unidos a pesar de que la ley no lo permita. Repito, ignoro esa parte burocrática y jurídica. Pero, oigan bien lo que estoy diciendo. Cuando usted me habla a mí de Félix Alburquerque Comprez, vinculado, conectado con César, el que solía usar. No hay forma humana en la cual el nombre de Danilo Medina no termine bailando en eso. Y Julio Martínez Pozo lo sabe, aunque saca el pendejo ahora. Pero en su fuero interno él lo sabe. Que eso le trae mucha intranquilidad a Danilo, señores. Y que eso pudiera operar así como lo hizo Quirino en el 2015. No tanto, digamos, porque él sea el candidato que no lo es. Pero sigue siendo la figura de mayor importancia y peso dentro del partido de la liberación dominicana. Y como él está comprometido con la campaña de Abel, algo que le afecte a él directamente, se puede conectar de manera orgánica con el proyecto de Abel Martínez. Eso debe decir que el director de la DNCD en los gobiernos de Danilo está siendo requerido por Estados Unidos. Eso de inmediato, usted que no sabe de eso, lo que le da a pensar es que hay un asunto ahí de sustancias ilícitas. Y si hay sustancias ilícitas, hay una paga para permitir operación. Y esa paga se le da al que decide más arriba. Que en este caso, y en todos los casos de hecho, es el presidente. Por eso, hablar de la extradición de Félix al Burké de Comprés, es el tipo de primicia que Martínez Pozo no hubiera querido dar, pero caramba, su rol de comunicador primero y la dio. Vamos a ver esto como sigue, pero repito, no pinta nada bueno para Danilo Medina. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la Garra 4, porque a partir de ese 29 de julio, participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala... Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android, y también a la de Apple, y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando, a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Entonces Faride, que es la que está señalando ese tipo de acciones dentro de los políticos, bueno, pues que le avise a la procuradora quiénes son esos políticos que cometen ese tipo de acciones para que se abran las investigaciones correspondientes. Sí, lo que pasa es que ella está iniciando la campaña ya, o su campaña. Ya se nota. La está iniciando con la misma fórmula que aparentemente ella cree que le va a dar resultado, la misma fórmula exitosa que la llevó a la diputación y luego a la senaduría. O sea, denunciar, denunciar. Denunciar al aire, sí. ¿Verdad? La denuncia son del aire y van al aire. Pero parece que no ha caído en cuenta que el que está gobernando es el presidente que prendece a su partido. Y es lo que tú dices, o sea, pararse ahí a denunciar y sin tomar acciones me parece que es una irresponsabilidad. Y más cuando es su partido el que está siendo más cuestionado con el hecho de esto de que tienen diputados y acusados de narcotráfico y senadores y precandidatos que hasta el presidente Abinadera tenía que lavarse las manos. Y en la procuraduría un equipo de erasers que se encargan de desaparecer fichas. No, no, y que hasta han llegado al extremo de que el presidente de la República ha dado la potestad a la embajada norteamericana de depurar a los miembros del PRM que están sometiendo candidaturas. Oye, y ella venir a hablar de eso ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la fuerza del pueblo anunció a quien va a llevar a ser su candidato para la alcaldía de Santo Domingo Oeste que hace unos años, más de 15 años, tuvo una situación con una menor de edad que quedó embarazada y todo eso. Ah, pues no es porque Farid es rafulta preocupada por la pulcritud de la política dominicana. Es solamente una estrategia para hacer daño a un candidato de otro partido. Claro, claro, a un candidato de la fuerza del pueblo. No, ya entiendo, no, no, nada. La procuradora nunca se va, nunca va a informarle de eso. Exacto, es parte del chisme ahí que se hacen entre ellos para meterse la... Yo pensé que por fin ella iba a hacer algo. No, no, o sea, ¿qué es lo que va a hacer? Ay, Farid, después no me decepciones así. Entonces, pero es una lástima, es una lástima porque ya eso demuestra que nosotros no tenemos ningún tipo de esperanza dentro de los partidos convencionales. Ahí, olvídense de gente joven, de Paliza, que era un niño prodigio. ¿Te acuerdas cuando Paliza con apenas 10 años daba entrevistas y hablaba de política? Y mira lo que tenemos ahora, o sea, más de lo mismo, Farid también más de lo mismo, por el otro lado el hijo de... Mucha gente ha hablado hablando del hijo de Felucho Jiménez. Señores, más de lo mismo. Y son más de lo mismo porque están en lo mismo. Son la nueva generación. Y que están inscritos en lo mismo. A mí nadie que me venga con discurso de diferencia, de que quiera hacer una cosa diferente, si está inscrito en el partido de la liberación dominicana, si está inscrito en el PRM, en el PRD, esa vaina, o sea, es incompatible. Desde ahí tú no puedes hacer ningún tipo de cambio. Y si dices que vas a hacer un cambio desde ahí, eres un hipócrita, un demagogo, y hay que estar pendiente con eso. O sea, no podemos estar cogiendo los discursos a esta gente de que somos con ideas nuevas. Qué maldita idea nueva. Eso es incompatible. Mira, a final de cuentas, este asunto de Farideh Raful, este comentario ante la prensa y en las redes sociales. Farideh, mira, eso a final de cuentas es un chisme. Es un chisme porque si tú no vas a presentar este caso a la justicia de ese candidato que tuvo esa situación, y si eso no se ventiló en la justicia, no hubo las sanciones correspondientes, no pasó nada, y tú vienes a traerlo a colación sin querer mencionar el nombre, a final de cuentas es un chisme, no es la función de un parlamentario. Realmente estás denigrando la función que se te otorgó a través del voto popular. La función en el Congreso es para legislar en nombre del pueblo al que representas, y entonces apoyar las necesidades y demandas de ese pueblo y rechazar lo que le pueda ser perjudicial a esos votantes que te colocaron ahí en esa función. No es para estar llevando la vida de nadie. Si en verdad te parece que hay algún tipo de delito en algún político, si sinceramente quisieras velar por la inmaculación de la política dominicana, entonces dale los cursos correspondientes, porque los sabes hacer, porque muchas veces te hace la inocente, pero tú sabes cómo funciona la política, sabes cómo funcionan las leyes, tú sabes cómo funciona este país. O sea, tú sabes por dónde conducir adecuadamente una denuncia para que tenga la consecuencia que la ley prevé que te va a tener, y entonces tú la conduces a través de esa vía, ya sea por la procuradora, que tomando en cuenta el rango político que ostentas como senadora, tus trámites deberían ser directamente con la procuradora. Entonces tú la pones en mano de ella, la información que tengas para que se le dé el curso correcto, o simplemente te calla la boca, porque la función de una legisladora no es estar llevando chisme de patio. Eso no lleva chisme. Si usted no va a decir dentro del hemiciclo algo que tenga que ver con un mandato, ley o resolución que vaya a beneficiar o a proteger a la ciudadanía que depositó un voto para usted y la colocaron en esa función, entonces usted habla eso a título personal. Háblelo en una conversación entre amigos, lo que usted quiera, pero como senadora dentro del hemiciclo, no venga a traer chisme de patio. No, porque todo lo que ella dijo ahí está muy bien que lo haya dicho. Lo que le faltó fue decir nombres y dar el paso más allá. Eso es lo que lo convierte en chisme de patio. Lo que lo convierte en un chisme es eso. Ay, tú no sabes que hay una vecina que ella, ay, Dios mío, ya está llegando tan tarde y si todos los días llega en un carro diferente, venga acá. Si usted quiere formar parte positiva de algo, accione en la forma en la que la ley prevé que se debe accionar. Usted notó que hay una actitud irregular o ilegal o lo que sea, usted denúnciala por la vía correspondiente y que esa persona sea investigada y que tenga la consecuencia que dice la ley, suponiendo que el hecho sea real. Ahora, utilizar su inmunidad parlamentaria dentro del hemiciclo para un chisme, eso debería por lo menos de darle vergüenza a usted y a cualquier persona que la estime, sinceramente, debería sentirse avergonzado. Y más cuando sabemos por qué ella no nos puede dar nombres. Porque no le interesa dar nombres. No, porque si da nombre, aunque sea del partido contrario, ahí va a destapar la caja de Pandora. Imagínate, ahí van a salir cosas, porque al que ella acuse, ese no se va a quedar callado, pero yo no soy el único. No, que se investiguen. Y lo de tu partido. Que se investiguen también. Y que caiga todo el que tenga que caer. Eso, por eso no da nombre. Y su intención no es más que seguir añantando a la gente. Eso es una combinación entre hipocresía y malicia, con el afán de hacerle daño a alguien. Yo, de verdad, prefiero a los que se quedan callados. Ella iba muy bien, tú sabes. En Twitter, por ejemplo, ella tenía más de una semana que no decía nada. Callada, sí. Ella le hizo un grandísimo favor a su partido callándose durante un rato. Bien. Nosotros somos la quinta pata. Delio Medina, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.